¡Santi! ¡Mirá! ¡Santi! 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 ¡Sala, Luz! ¡Santi! ¡Santi! ¡Mirá, Lucia! ¡Mirá, Lucia! ¡Mirá, Lucia! ¡Santi, ella está mamá! ¡Acá está Lucía! ¡Mirá! ¡¿Qué es eso?! ¡Mirá, Lucia! ¡Mirá, Lucia! En la parte de Montella, ¿viste? Mira, mira. Qué burro, por qué me pido la panza. Si gusta, Santi. ¿Ahora traigo un regalito, Ligía? A ver. ¡Ahhh! ¡No me va a decir que trajo un regalo! Si, trajo un regalito. ¡Qué, mi amor! ¡Qué, mi amor! ¡Qué lindo, Ligía! ¡Qué lindo, Ligía! ¡Mirá! ¡Uy, está surreal! No, me dice mentira. Era la... Era la basura, ¿eh? No, yo dije que era la basura. No, no era eso. No, no era de nada. No, no era de nada. Uy, mirá qué buena camisa. ¡Muy bonita! ¡Muy bonita! Y, 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 la bolsita. ¿Viste? Es de camiones. De todas. Y, ... No, ¡qué boquería! Es de todo. Ahí se lo lajan unos. En estas manos, pues. ¡No! ¡No! ¡Este es otro! ¡Este es otro! ¡Este es otro! ... para guardar. Ahí. ¿Cómo eso? a todos no pero no hoy en día no 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 no